Bueno, soy chico argentino, de clase media-baja, nací en un barrio. Ahora que está tan sobre la mesa la cuestión de género y la necesidad de la igualdad de género, crecí en un espacio así machista. Atravesado por ese discurso, digamos. Sí, claro. Un hombre es un acoso, una mina es un acoso, y el macho tal otra. Y después cuestiones inherentes también a la personalidad de cada uno, a los esquemas viciosos que se repiten y que hacen que uno no pueda estar bien, cómo uno se boicotea cuando le va bien, cómo cuando te va bien muchas veces es lo máximo para que eso deje de suceder. Hay cuestiones que son inherentes, que creo que también tienen que ver con la necesidad del ser humano de ir creciendo. Lo que vas atravesando las distintas etapas. Y eso me imagino que a lo mejor cuando tenés momentos de mucho éxito, a lo mejor te ha generado culpa o no lo gozas tanto. Sí, aparte vengo del lugar donde vengo y entonces tener dinero para mí ya genera culpa. Que me haya ido bien y que por ahí haya visto de la forma en que me fue, aparte de una forma muy rutilante, porque estaba como el foco puesto ahí en la televisión, ni más ni menos. Y ver que por ahí algunas realidades no nos acompañaban de la misma manera me daba culpa. Y me traía problemas en la relación con el dinero. O sea, ¿gastabas mucho o encanutabas mucho? No, trataba de cubrir los espacios y los vacíos a veces con dinero. Y bueno, eso lastima también con el tiempo. Digamos, uno hace eso para no enfrentarse a ciertas cosas, a ciertas realidades. Sí. Pero bueno, todo el trabajo, la terapia y algún que otro trabajo también espiritual y hasta el tema de la respiración, lo que intenta es que uno pueda ir creciendo y que pueda aceptarse más y estar tranquilo y disfrutar un poco más de las cosas. Vas buscando herramientas, ¿no? Sí, sí. Cuanto más herramientas tenés, mejor la pasás. Hablando de disfrutar, ¿ha venido a Canansi y dijo que sos bastante cara de culo cuando te levantás? ¿Sigue siendo así o la respiración? Complejo, lo que ahora fue una decodice, pero como un amor complejo, como a lo mejor no se te puede hablar o... Sí, sí, debo confesar que sí, sí.